dice, descompone el número 25 la suma de dos números para mi esto es muy importante si un número es X ¿cuál es el otro número? aquí siempre os liáis si un número yo quiero expresar 25 como, por ejemplo, 5 más 20 12 más 13, algo así ¿vale? ¿cómo has dicho? ¿todo el mundo dice lo mismo? la primera respuesta es X menos 25 todo el mundo dice eso me levanta la mano de la izquierda y las hace no no, eh yo quiero descomponer 25 en dos números descomponerlo en suma no en producto, ¿vale? pensas en multiplicar, no suma dos números porque dice la suma de dos números no lo leí mal entonces, si este si este es X ¿este cómo lo saco? ¿cómo he sacado yo el 20? si tengo el 25 y el 5 ¿qué tengo que hacer? para sacar 20 ¿cómo? restar el qué de qué tengo que restar ¿qué tengo que restar? 5 25 25 menos 5 me da 20 ¿entonces 25? claro pues esto va a salir en el examen y ojo, hay un folio lo escribí en grande y lo pegué en la pared si me dan las dos números al sumarlo da tanto uno es X el otro no es X menos 25 es 25 menos X y el que se equivoque en esto lo va a pasar es un fallo muy común dice de tal modo que el cuadrado de uno menos la mitad del otro sea igual a 20,5 pues nada y de broma no lo leí esto es menos esto me va la perola ¿estáis aquí o no? me puedo equivocar a ver si estáis aquí 11,5 y menos 6 venga diganle ¡ah! que no puedo decir nada no, 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 no Gracias por ver el video.